No dicen tiempos, no hablaban de un metro y medio, dos metros. Y después del segundo tiempo al niño Torre le levantaba la bandera cada rato. Así que siempre, siempre, siempre están en deuda. Ahora, ¿qué tan fundamental, qué tan importante y decisivo es el partido ahora, en la semana que viene? No, es muy decisivo porque si ganamos, si ganamos nos prendemos de vuelta. El tema es no perder, el tema es no perder porque si perdemos no sumás y ahí sí se complica. Allá sabemos que es un partido difícil pero no es imposible. Así que tenemos que sumar y después tenemos que ganar en casa. Gracias.